Más de 30 organizaciones verdes y progresistas de toda España nos juntamos y decidimos formar un único proyecto político que se llama ECU. Estados con la ciudadanía japonesa en estos momentos tan difíciles. Para mí es como una palabra excelente. Equidad y ecología. Futuro. Futuro. Pero ya que vos es futuro. Retorno y su lado. Y yo creo que son, ojalá, dos días históricos para el movimiento de la ecología política en España. Es el momento. 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 ¡Es el momento! ¡Es el momento! Yo doy la cara por ECU porque quiero una política en la que se escuche la voz de la gente. Creo que el crecimiento económico no es el modelo de evolución social. Por eso, yo doy la cara por ECU. Yo doy la cara por ECU, pero es una educación laica, pública y basada en valores de respeto a las personas y al planeta. Yo pido un planeta más limpio y libre de transgénicos. Y por eso, doy la cara por ECU. Para ECU, la fiscalidad es una de las principales herramientas para la equidad social. ECU apuesta por la transformación de nuestro modelo económico desde un modelo que se ha basado en el ladrillo y en la construcción a un modelo basado en la economía verde. Nos oponemos rotundamente a los recortes sociales, particularmente en sanidad y en educación. Y por eso, pedimos tu voto. Reinicia. Vota eco. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. De mi corazón. La tierra irá, irá. Yo no paro de gustarte, quiero vivir tú. ¡Ahora sí!